Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo el análisis y la review del episodio 981 del anime de One Piece. Espero que estéis muy bien Nakamas y que estéis preparados para esta review en la que viene una gran sorpresa. Por Twitter ya avise un poco, así que si no me sigues en Twitter recuerda que puedes seguirme, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba Lufinumi, y una pequeña pista de esta sorpresa entre comillas que había en la review 981. No os hagáis muchas ilusiones pero cambia el canal para siempre. Nada, tampoco es eso, hombre, pero es una bromita que tenemos siempre en estos vídeos, así que hay una gran sorpresa. Y nada, bienvenidos a todos los que os habéis suscrito desde la última review. Recordad suscribiros si sois nuevos viendo este vídeo para verme en la siguiente review de la semana que viene, en el episodio 982. Y nada, que bienvenidos a todos y preparados para ver esta review del episodio 981 del anime sin spoilers. Ya sabéis, soy lector del manga, pero no hablo de eso ahora, no hablo del manga ahora mismo. En estos vídeos solo hablo del anime y con ninguna intención de hacer spoilers. Así que podéis ver este vídeo tranquilos. Solo anime hasta el episodio 981 de One Piece. Y nada, Nakamas, antes de comenzar, un saludo para Maxenpai, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, el cual os recomiendo ver con las 8 peores cosas de One Piece. Un vídeo que vosotros me ayudasteis a hacer en comentarios, así que deberíais de echarle un vistazo. Si quieres ser tu primero en comentar, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Bueno, Nakamas, el primer punto es el punto en el que se quedó el anterior episodio, como siempre hacemos, y es que había aparecido Jinbe. Apareció Jinbe, acaba siendo el nuevo Mugiwara, acaba siendo el décimo Mugiwara. Y yo que sé, Nakamas, es un poco extraño porque podemos decir que Jinbe no es un Mugiwara luso. Aparte porque ha tenido muchas más historias, como algunos personajes dentro de la banda antes de unirse a Luffy, porque su unión no ha sido te unes. Llegamos a una isla, te conocemos, te unes. No es así como, por ejemplo, Franky, o Brook, o Usopp, yo que sé, o Sanji. Su unión ha sido muy distinta, hasta el punto de que estamos muy avanzados en la serie. Habrá quien no lo considere Mugiwara, por muy querido que sea, porque su unión ha sido distinta y todo eso. Y quiero que sepáis que tengo un vídeo sobre esto, puntuando más o menos, valorando, haciendo un top de todas las uniones de los Mugiwaras a la banda. Os lo estoy dejando por aquí arriba en la tarjeta, es muy interesante. Es un top en el que valoro, pues yo que sé, la forma en la que se unió cada Mugiwara a la banda, pues eso, para ordenarlas de peor a mejor y ver, bajo mis ojos, vamos, en mi opinión, cuál fue la mejor unión de un Mugiwara a la banda. Ya os digo que la de Jinbe, como esta en este momento, que bueno, esta es la entrada oficial de Jinbe a la banda, no es la forma en la que Luffy le pidió que se uniese y todo eso. La de Jinbe es una forma extraña, se han encontrado con él durante varios arcos, durante varias islas en las que Jinbe siempre ha ayudado a Luffy, tranquilos que luego en el punto 2 hay un resumen de esto, y Jinbe siempre ha estado ayudando a Luffy de una forma u otra y no es un Mugiwara al uso, pero al fin y al cabo es un Mugiwara. Aún así, yo pienso que Jinbe de alguna forma, siendo el último Mugiwara, creo que puede morir. Me vais a decir que por qué menciono esto de repente, que debo estar loco, pero es porque muchas veces me habéis preguntado vosotros en las preguntas y respuestas y todo eso que si creo que algún Mugiwara puede morir y si es así, ¿cuál sería? Y yo no sé por qué, pero siento que Jinbe sí que puede morir, creo que al no ser uno de los Mugiwara originales, entre muchas comillas, ¿vale? Al no ser uno de los nueve ya principales, este grupo de nueve Mugiwara que han estado tanto tiempo juntos, o sea, por ejemplo, los cinco iniciales eran Luffy, Usopp, Nami, Sanji y Zoro. Esos cinco son los cinco Mugiwara originales, luego ya en la Grand Line se unieron otros y tal, y hay como una separación entre esos cinco originales y luego ya el resto, que sería hasta llegar a nueve, los conocidos en la Grand Line, Chopper, Robin, Frankie y Brook, y ahí hacemos nueve, y son los nueve del time skip. Por lo tanto, este es un grupo que lleva mucho tiempo unido, estos nueve Mugiwaras. Los Mugiwaras, si tú le preguntas a cualquier persona, son estos nueve, hasta este momento claro, y ahora son diez. Y si tiene que morir alguien Nakamas, no sé por qué estoy comentando esto en la review del episodio 981, pero bueno, sí sé por qué es y es porque no hay mucho contenido, y sé que os gusta que dure más el vídeo, así que permitidme que hable un poco menos del episodio porque tiene muy poca cosa que comentar, la verdad. Solo quiero aclarar que eso, que yo pienso que si alguien tiene que morir, y si alguien puede morir, es Jinbe, porque es el menos apegado del grupo, sí que se merece ser Mugiwara, obviamente se merece ser Mugiwara, aunque su entrada a la banda fuese muy distinta a la de los demás, pero creo que tiene ese punto de, no sé, de peligrosidad que puede hacer que muera. El último que ha entrado en la banda de momento, una persona con más experiencia, más mayor, que si muriese no daría tanta pena como si se muere, yo qué sé. ¿Qué? Usopp, que llevas mucho tiempo viéndole, 20 años viendo Usopp en la banda. Pero bueno, eso son cabalas mías. El caso es que Jinbe se une a la banda, y vemos a Sanji un poco celoso, uno de estos detalles del anime que imagino que el manga no utilizó para nada. Ahora alguien vendrá con la viñeta y me dirá, mira, Luffy, sí, aparece en el manga, porque siempre digo, esto no sale en el manga ni queriendo, porque es relleno, y luego resulta que sí que sale. Pero bueno, esto no creo que saliese, y es que Sanji se pone celoso de Nami, porque al abrazar a Jinbe, porque el caso es que Jinbe se une a la banda, y van todos corriendo a abrazarle, Nami abraza a Jinbe, y obviamente pues su cuerpo se pega mucho al del pez. Entonces Sanji se pone celoso de Jinbe, porque claro, el cuerpo de Nami está muy cerca del de Jinbe, y poco más que comentar Nakamas, la verdad. Este es el punto número uno, y espero que os quedéis hasta el final del vídeo, pero que sepáis que el episodio 981 no tiene mucho contenido, y siempre lo digo, pero en esta ocasión es más verdad. Yo si queréis me tiro un rato más hablando, porque sé que mi voz os relaja y todo eso, tener el vídeo de fondo, mientras trabajáis, os ducháis, lo que sea, estudiáis, pero que sepáis que el episodio en sí no tiene mucho contenido. Así que si me tiro un rato hablando es por vosotros, para que dure más el vídeo, porque si no yo podría cortar a los 5 minutos, contar 3 cosas e irme. Pero que sepáis que no, que lo hago por vosotros. Así que vamos con el punto número 2, y es un gran flashback, un gran resumen de todo lo que ha hecho Jinbe, junto a Luffy, junto a los Mogigwaras y todo eso. Lo primero que vemos en el flashback es su última conversación entre Luffy y Jinbe, en Whole Cake, cuando Jinbe dice, oye, que me quedo a ayudar a los míos, a sus excompañeros, y Luffy le dice, vale, pero yo ahora soy tu capitán, prométeme que no vas a morir de ninguna forma y que nos vemos en Wano. Y así ha sido, al final la promesa se ha cumplido y tal. Ese momento está guapísimo Nakamas, cuando Luffy le dice eso, ahora yo soy tu capitán, y tienes que volver vivo sí o sí, o volver de una pieza. Y yo pensaba que el episodio 981 tendría más cositas, tal, avanzaría un poco más en la historia, pero se ve que no, se ve que han dicho, mira, esto es imposible que coja el manga, tenemos que darle más, más y más y más espacio, así que vamos a hacer que los Mogigwaras estén en el anime en Wano, y en el manga estén ya en Raftel y haya acabado la serie. Así que más espacio, y de repente metemos 50 flashbacks, ya sabéis que tampoco lo critico Nakamas, ya sabéis que esto lo digo por reírme Nakamas, es un mal necesario, lo del ritmo y todo eso, tal y como comenté en mi último vídeo de las peores cosas de One Piece, lo subí ayer, así que echadle un vistazo a Nakamas, que está muy interesante, por aquí arriba os lo dejo. Y al fin y al cabo el ritmo del anime y todo eso, y que sea así de lento, y que pasen pocas cosas, pues es necesario Nakamas. A mí tampoco es que me guste, pero es necesario. Y por eso después del flashback en el que Luffy habla con Jinbe y todo eso, en Whole Cake, yo soy tu capitán, todo eso, que el flashback podría haber acabado ahí, pues no. Volvemos a Imped Down, de repente flashback de Imped Down, Luffy conociendo a Jinbe, diciendo que le libera y todo eso, y esa escena queda mucho más bonita ahora que sabes que es un Mogigwaras, ahora que sabes que es una cama. Queda mucho más bonita esa escena en Imped Down cuando se conocieron, sabiendo que ahora son Nakamas, la verdad. Luego pasamos a Marine Forth, con Jinbe salvando la vida de Luffy delante de Akainu, después de lo que pasó con Ace y todo eso, Jinbe ayudó muchísimo en Marine Forth, en Imped Down, y después a Luffy, aquí también se ve cuando le estaba ayudando con lo de los Nakamas, en plan de Luffy, has perdido a tu hermano, pero creo que te quedan muchísimos amigos todavía vivos, que te quieren y tal, cual... Ya sabéis, la forma en la que Jinbe ayudó a Luffy después de Marine Forth y antes del Time Skip, y aquí ya se ve que era un Mogigwara Nakamas, esto es un flashback para que veáis todo lo que ha hecho Jinbe sin ser Mogigwara, aparte de todo lo de Whole Cake, que ya hemos comentado un poquito, no todo, pero bueno. Imped Down, Marine Forth, ayudando a Luffy después de lo de Ace, o sea, en todo momento Jinbe ha ayudado a Luffy, también es verdad que se lo prometió a Ace, aunque fue ahí de tipo duro y le dijo, Ace, no te prometo nada, no sé si podré proteger a tu hermano, no soy tan bondadoso como crees, le dijo. En mi traducción, viendo el episodio, ponía, no soy tan bondadoso como crees. Pero vamos Jinbe, vamos a ver si eres un peluche, si eres un pez de peluche, si más bueno no puede ser. Pues eso le dijo a Ace, dijo, no te creas, que no soy tan bueno, eh, que soy un pez aquí, pero no te creas, no soy tan bueno, eh, a lo mejor me como a tu hermano. Y resulta que no, que era totalmente lo contrario, y Jinbe es demasiado bueno. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, o varios corazones, no sé cuántos corazones tendrán los Yorin, como Zoiber, por ejemplo. El caso es que luego también salía, pues eso, la isla de Yorin, con el momento en el que Luffy le pide por fin a Jinbe que se una, que eso es precioso, Nakamas, y todos estos momentos que estamos rememorando, también los tenéis en mi vídeo, que os he dicho antes de la forma en la que se unió cada Mugiwara a la banda, el que os he dejado antes en la tarjeta. Echadle un vistazo en serio, que todo esto que está saliendo el flashback es justo lo que yo comenté, y ya veréis dónde puse a Jinbe en el top, a lo mejor es la mejor entrada a un Mugiwara a la banda. Tendréis que echarle un vistazo. El caso es que sale ese momento en el que Luffy y Jinbe se están haciendo la transacción esta de sangre. ¿Transacción? Como si fuera dinero del banco. Transfusión de sangre, Nakamas, no transacción. Jinbe y Luffy se están haciendo la transfusión de sangre, un momento precioso. Luffy se ríe de repente sin decir nada y le dice Jinbe, únete a la banda. Y es un momentazo, Nakamas. Es que este episodio, vale, no avanza mucho en cuanto a contenido, pero es verdad que te toca la fibra y tiene cosas importantes. Aunque sea recortando cosas, sí y tal, pero son momentos emotivos que molan mucho. Y luego también vemos la última escena de este gran flashback de 50 episodios. Tenemos el flashback de Oden de 50 episodios y el flashback de Jinbe con 43 episodios más o menos. Y para acabar este gran flashback, esta gran saga de los recuerdos de Jinbe, vemos su enfrentamiento entre comillas con Big Mom cuando le dice, mira, yo no te tengo miedo, voy a estar en la tripulación del que va a ser el rey de los piratas y no puedo tenerle miedo a un simple Yonko. Y ese momento en Nakamas también es impresionante. Jinbe sin miedo alguno a la persona a la que ayudó, a un Yonko, diciéndole que le da igual que sea un Yonko, que no le tiene ningún miedo y que se va con el próximo rey de los piratas. Es que eso es una locura, Nakamas, es que es entrar a la banda por la puerta grande, en plan de, mira, yo a este chaval ya le he puesto por las nubes. O sea, si no entro en los mugiwaras, pues no sé por qué será. Pero bueno, en definitiva y fuera de broma, Jinbe ha hecho muchos méritos para estar en la banda. El que no esté seguro de que deba estar, pues yo qué sé. Es tu opinión, es respetable, claro, pero yo que tú miraba estos momentos otra vez porque son muy emotivos y yo creo que Jinbe se lo merece, Nakamas. Es una inclusión en la banda muy distinta, pero sin duda muy emotiva y merecidísima. Vamos al punto número 3, que sería un poco tener los comandantes y comenzar con el plan, porque claro, los mugiwaras están ahí en plan de, ¡Eh, se ha unido Jinbe, vamos a beber con Sake, no sé qué, no nos queda Sake, bueno, pues vamos a buscarlo, por ahí huele a Sake! Pero mientras los demás están intentando hacer el plan, Kiremon tiene iniciativa de decir, oye, ya que soy el mejor estratega del mundo, pues dejarme intentar hacer un plan, tal cual. Lo les dice, no lo hagáis en mi submarino, iros a donde queráis, pero no hagáis planes aquí, no os reunáis aquí. Pero bueno, que acaban haciendo ahí los planes, acaban hablando un rato y llegan al acuerdo de que Sicilian, el emprendedor creo que ponía, o el paciente, no sé cómo le llamaban. Bueno, Sicilian acaba siendo como el comandante, entre comillas, de todos los minks, ya que Nekomamushi e Inuarashi van a estar junto a los Vainas Rojas peleando seguramente. Nekomamushi aquí no se ve, no se sabe dónde está, entonces bueno, digo que en teoría acabará peleando junto a los Vainas Rojas. Inuarashi sí que está junto a los Vainas Rojas para pelear contra Kaido y contra quien sea en Onigashima. Y como Inuarashi va a estar ocupado, porque a priori debería estar peleando con Kaido en Onigashima y todo eso, pues Sicilian va a ser como el comandante de todos los minks durante esta guerra. Al igual que Hyogoro de la Flor va a ser el comandante, entre comillas, de todos los samuráis que haya por ahí pendientes para pelear en la guerra. Así que tenemos estos dos comandantes que van a encabezar y van a comandar a estos soldados, samuráis y minks, a la hora de la guerra en Onigashima. Pero claro, para ello necesitan un plan, y aquí comienza el plan Nakamas. Pero antes, el punto número 4. Atentos todos porque aquí están las nuevas transiciones. Bueno, no son transiciones Nakamas, lo siento. No son las transiciones típicas del flashback de Oden que tanto comenté y que tanto queríamos en el canal. No son ellas, pero bueno, al menos las han cambiado. A ver si nos queda la esperanza de decir, mira, en este episodio al menos han cambiado. Se nos pasa el mono de querer nuevas transiciones. Pero, 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 es posible que en el siguiente episodio se repitan. Así que bueno, si eres optimista pensarás que en el siguiente episodio cambiarán y tendremos más transiciones nuevas que comentar. Y si eres pesimista, pues pensarás que no, que no van a cambiar y que ya se van a quedar estas para siempre. Sobre las imágenes, pues bueno, ahí podemos ver a Sanji y Zoro como siempre discutiendo un poquito. Sanji todo con los ojos de corazones como siempre, Zoro cortándole el rollo, también aparecen los vainas rojas y eso. Y bueno, las nuevas transiciones Nakamas. A ver si en el siguiente episodio, en el 982, la semana que viene, han cambiado y hay nuevas transiciones. Y a ver si la semana que viene tú estás aquí también porque has dejado un buen like en este vídeo y te has suscrito a Nakama. No me seas así. Punto número 5 Nakamas, Onigashima y ya la creación del plan. Tenemos el mapa Onigashima para poder hacer el plan, para ser grandes estrategas como Kinemon, a ver por dónde vamos, dónde hay entradas a esta gran roca gigante con cara rara, la mansión youtuber de Kaido, a ver por dónde entramos. Se nos comenta entonces que solo hay una gran entrada frontal, claro, para que los enemigos sea más fácil acabar con ellos, como si fuera Marineford que tenía forma de luna o algo así, para que los enemigos viniesen de cara y fuese más fácil emboscarlos desde la perspectiva del que vivo en Onigashima, vamos. Como si fuera cualquier castillo normal, como si fuera cualquier forma de defenderse en un lugar, como Marineford, como os he dicho. Entonces tenemos que en Onigashima en la parte de delante hay una gran entrada y en la parte de atrás también hay una entrada oculta. Y entonces, claro, llega Kinemon como se cree el mejor estratega del mundo y sigue pensando que es gracias a él lo que pasó con lo de cambiar el puerto y todo eso, sigue pensando que es demasiado listo, aunque se dio cuenta de que no. Y, por ejemplo, Raizo también. Bueno, Kinemon hace su plan, Denjiro se ríe de él en plan de, bueno, este es un plan de mierda, ¿no? O sea, realmente tienes otro, no te estás engañando, pues si venía Kanjuro o tal, joder como eres Kinemon, que inteligente eres. Y Kinemon sudando en plan de, bueno, pues no tengo otra cosa, este es mi único plan, me acaban de dejar por los suelos. Pero claro, llega Lo para hacer su plan y salvarles. En principio el plan de Kinemon era que entraran por delante, se separasen por los lados, que hiciesen de señuelo, tal y cual, pero no. Ese plan al final no es, vamos a ver el plan de Lo con el punto número 6. Punto número 6, el plan de Lo dice, mira, dice a ver Samorais, tenemos aquí a un par de idiotas que se llaman Eustace Kid y Luffy, sombrero de paja. Estos no van a hacer caso a ningún plan. Entonces dejamos a los idiotas que les traigan por delante, van a ser el señuelo, va a ir todo el mundo a atacarles y nosotros vamos por detrás, los vainas rojas junto a Lo y con su habilidad de la OPE OPE se cuelan en el castillo y matan a Kaido. Así de fácil, porque si no, utilizar a Luffy y a Eustace Kid en cualquier plan es imposible, porque Lo sabe que son dos idiotas, entre comillas, que están locos, que no van a hacer caso, que solo van para adelante diciendo, te voy a matar Kaido, te voy a pegar Kaido. Y es lo único que hace. Entonces el plan de Lo es, no, que sean el señuelo estos dos idiotas, llevarse a los vainas rojas por detrás, utilizar la OPE OPE y que sean ellos los que acaban con Kaido y que sean ellos los que hacen todo bien el plan. Por detrás, escondidos, sin llamar la atención y que todo salga bien, claro, porque claro, no pueden confiar en estos idiotas, entre comillas. Y bueno, Nakamas, ese sería el plan. A mí me gusta mucho cuando aparecen estos detalles de los mapas en One Piece, creo que durante toda la serie aparecen en Scapea, en Arabasta y eso. Creo que esta serie de mapas o yo que sé, esquemas, ayudan muchísimo a los espectadores a ver dónde está cada Mugiwara, dónde están durante la pelea. Ya os adelanto que en el manga ya han salido este tipo y en el anime van a salir, obviamente, en Onigashima. No es un spoiler, ¿vale? Simplemente es decirte dónde está cada personaje en todo momento. Creo que no es spoiler deciros que van a salir más esquemas de estos, a menos que pensaseis que van a estar todos los personajes del mundo, los 5400 amores juntos en la misma sala, no es un spoiler. Estos esquemas aparecen en el manga, ya han aparecido en el manga, van a aparecer en el anime, ayudan muchísimo a Nakamas para saber dónde está cada enemigo, para saber dónde está cada aliado. Esto va a ser una guerra, entonces yo creo que ayuda bastante. Y también es curioso para hacer tú tus propias teorías, en plan de, vale, este está aquí, pues vamos a movernos por aquí, verás la pelea que se monta si este se junta con este, tal, no, verás dónde acaba tal. Está gracioso para hacer teorías, está divertido y creo que a los espectadores ayuda muchísimo el tener este tipo de esquemas. Como ya sabéis que han salido en Dresrosa, Escapea, Arabasta, en mil sitios. Incluso en Peldown también, si no me equivoco. Pero vamos al punto número 7, Nakamas, y es la batalla en la puerta Tori. La gran puerta a esa gigante que se encuentra en Decamino, que es donde Zoro dice que hay Huelasake. A ver, no os voy a engañar, Nakamas, esta pelea, no sé si se produjo en el manga, imagino que sí, que se encontrarían con la puerta de esta Tori. ¿Veis que yo no puedo hacer spoilers? Y es que cuando veis estas reviews estáis tranquilos porque yo no puedo hacer spoilers. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de lo que pasaba en el manga hace un año. Y como no me acuerdo, pues no puedo spoilear. ¿Es así, Nakamas? Yo esto creo que sí, creo. Luego vendrá alguien en los comentarios para decirme que no tengo ni idea, y me lo decís con razón. Pero creo que lo de la puerta a esta Tori ahí en medio de la lluvia y todo eso, creo que sí que existe. Creo que sí que pasó en el manga. Hombre, existir existe, ¿no? En el anime, pues, se convirtió esto en una batalla muy duradera. La batalla en la puerta Tori. Vemos a Jinbe hacer grandes maniobras. No lo he comentado antes, pero claro, Jinbe, dentro de los Mukiwaras, ocuparía el puesto de Timonel. Es el Timonel oficial del barco, tal y como lo han sido antes, pues yo que sé. Se turnaban, pero hemos visto a Franky, a Nami, a Chopper transformado en más grandote. Hemos visto a muchos Mukiwaras ocuparse de ser el Timonel. Si no me equivoco, también Usopp, ¿puede ser? Creo que Luffy, Zoro y Sanji nunca les hemos visto. A lo mejor Sanji sí, pero bueno. Que por ese puesto han pasado muchos Mukiwaras, pero el oficial va a ser Jinbe. Y aquí empieza a demostrar por qué. Le pide a Franky que tire el ancla para poder moverse en forma lateral y esquivar todos los ataques de los subordinados de Kaito dentro de la puerta de Statori. Con eso consiguen ponerse de forma lateral. Esquivar todos los cañones y ahora sí que sí, ir con todo para acabar con esos soldados de nivel menos 2. Vemos cómo se van moviendo todos. Vemos que Luffy pelea como contra una especie gigante y me recuerda mucho el movimiento que hace, aunque solo es un pistol normal. Ni siquiera es Yard Second Jet Pistol. Ni siquiera es eso. Hace un ataque normal, un pistol, y le da en la cara un gigante. Y me recordó mucho al golpe que le da a Harudin en el Coliseo de Tras Rosa. Eso me gustó bastante esa referencia porque se parece bastante. Vemos a Zoro utilizar un ataque que se llama Taka Nami. Taka, pues es halcón si no me equivoco, como Taka Nome, que es ojos de halcón, Mihawk. Nami, creo que quiere decir hola, no la mugiwara, sino en plan hola de hola. Entonces Taka Nami sería algo así como hola de halcón. Utiliza encima Zoro el Nitoriu. Solo utiliza dos espadas para utilizar este ataque. Imagino que sabréis por qué. Si no me equivoco, estará reservando una de las tres espadas que tiene. También vemos con la nueva animación el Soul Solid, el ataque de Brook, con todo el hielo y todo eso, que está guapísimo Nakamas. Desde que apareció en la isla de Jojin, a mí me encanta este nuevo ataque de Brook. Esta forma de utilizar hielo porque sí, aunque no tenga una Akumonomi como la Dokiji, pero el frío de su alma provoca el hielo y todo eso, y estos ataques tan ilógicos en cualquier otro mundo, pero lógicos en el mundo de One Piece. A mí me gustó. También me gustó la animación en la que congela a todos y tal, con su ataque. Así que me moló bastante. Tenemos el ataque de Luffy, el de Zoro, el de Brook. También tenemos el recuerdo al Sr. Pink, porque Franky en vez de hacer como Boxing Franky o algo así, y es igualito a los ataques que hacía contra Sr. Pink ahí, vamos, que parece un Gatoringu y ya está. Que todos los personajes de One Piece hacen como Gatoringu de repente y lanzan muchos puñetazos. Pero en el caso de Franky me recordó demasiado a su pelea con Sr. Pink y bueno, al fin y al cabo es eso, Nakamas. Robin hace su ataque también. Pues ya sabéis lo que hace, ¿no? Lo típico de gigantesco mano para pegar ahí a todos con esas piernas gigantes. Sanji flipa mientras ve a Robin y le pega una patada a uno de relleno y ya está. Y simplemente es eso el último punto, Nakamas. Peleas de relleno. A ver, no tanto como eso, pero ya sabéis. Peleas contra soldados de nivel menos uno. Y ahí acaba el episodio, Nakamas. Espero que el siguiente traiga más contenido. Si no me equivoco, por lo que he visto en la previa, sí. No voy a comentar nada de la previa que aparece en los últimos segundos del episodio, porque hay mucha gente que no ve la previa para no spoilearse a sí misma. Y no voy a comentarlo por si me echáis luego la peta o lo que sea. Así que bueno, yo solo os digo que en el siguiente episodio si habéis visto la previa pues veréis que aparecen cosas interesantes. Creo que muy interesantes. Así que, Nakamas, suscribiros porque el episodio 982 y su análisis va a estar muy interesante. Y seguro que tiene más contenido que este. Y ya os digo, dejad un buen like en el vídeo para apoyar el contenido. Creo que es de las reviews que puede quedar más largas dentro del canal cuando es un episodio en el que han pasado muy pocas cosas. Pero si este vídeo dura tanto, Nakamas, sinceramente, yo podría deciros 5 cosas del episodio y cortar la grabación y decir, mira, mi trabajo ya está hecho. Pero si el vídeo dura más es porque sé que os gusta que me quede hablando con vosotros, que comentemos cosas del episodio y de One Piece en general. Así que yo qué sé. Yo lo hago por vosotros para que el vídeo dure más. Aunque el episodio no tuviese tanto contenido. Y nada, Nakamas, que espero que os haya encantado. Ya sabéis, podéis suscribiros, podéis dejar un buen like. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede encantar. Así que dadle una oportunidad, al igual que los otros vídeos que os he dejado en la tarjeta. Y por aquí a la izquierda el botón oficial para que tú unas a mi tripulación. Además, si te unes desde aquí vas a escuchar un sonido característico de One Piece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.